Se lleva a cabo la ceremonia de entrega de constancias a 107 licenciados y licenciadas en Derecho que se titularon mediante el examen general de conocimientos CENEVAN en el Paraninfo del edificio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ante autoridades de la unidad académica que encabeza el director licenciado Miguel Ángel Vázquez Ramírez, el rector, doctor Eduardo Bautista, subrayó que a las denostaciones se están respondiendo con trabajo, además de invitar a las y los egresados a la actualización permanente de conocimientos, porque entre universitarios no hay lugar para el conformismo. Son estudiantes orgullosamente guapo, pero competitivos a nivel nacional. Asimismo, el director destacó que la facultad ha emprendido procesos de cambios, de los cuales está el proceso con la reforma al plan curricular de la licenciatura. La celebración del Congreso Internacional de Derecho en el sistema acusatorio adversarial y de haber alcanzado el más alto porcentaje en el programa de fortalecimiento de la calidad educativa 2018-2019. Finalmente, se reconocieron a los licenciados que obtuvieron la distinción de excelencia, licenciada Díaz Sánchez Perlaibón y la licenciada Mendoza Tacubeño Citlali, así como también a los licenciados Fabián Medinilla Freddy Jesús, licenciado Reyes López Elfego Osvaldo, como ganadores del Premio Nacional Ceneval, quienes en los próximos días recibirán sus reconocimientos en la Universidad de Sonora. Yo creo que nuestra facultad de Derecho se ha dado resultados, es una de las mejores facultades, y todo radica en el esfuerzo que hagamos nosotros, que los estudiantes hagamos, si le ponemos ganas o no le ponemos empeño al estudio. Yo creo que todo es eso, y entre más nos esforcemos, eso nos asegura éxito en la vida. ¡Saludos para el Notrihuapo!